Música Sigue bailando, sigue bailando Música 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 Me insultó, me gusté y me gustó Él sacó un mamito, un mamá que viva aquí En mi corazón, me va a hacerla feliz Que tú yo me hiciera, me limpiaba todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi mano Pero a la antiguita, bolita, a la antiguita Sirenato en un beso, puricita y tibita Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' que ira Pero a la antiguita, bolita, a la antiguita No sé de eso, no sé de mi ley Si me da el honor de tenerla, voy a querer la bonita Pero a la antiguita Pero a la antiguita, voy a querer la bonita Que le guste y me gustó Él sacó un mamito, un papá que viva aquí Que me animo a hacerla feliz Y a la antigua, voy a querer la bonita Y a la antigua, voy a querer la bonita Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa'liva Pero a la antigüedad, a la antigüedad Sé que funciona, es un crimen y negro Si me da el honor de tenerla, voy a quererla bonita Pero a la antigüedad